Chihuahua, este es el resumen de noticias del martes 9 de mayo de 2023. La Fiscalía Anticorrupción anunció que hay una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez por presunto desvío de recursos de $96.600.000 pesos. Esto a un despacho contable que involucró en la reestructuración de la deuda estatal. Al respecto, la gobernadora Maru Campos dijo que conoce el caso, pero que es competencia de la Fiscalía Anticorrupción. Por su parte, Alfredo Chávez, coordinador de los diputados del PAN en el Congreso de Chihuahua, negó que sea una venganza o persecución política. Por su parte, Fuentes Vélez negó los hechos y dijo que no se le permitió defenderse. En los primeros ocho días de mayo, la Dirección de Seguridad Pública Municipal registró tres homicidios dolosos, lo que es un índice relativamente bajo en comparación con los meses anteriores del 2023. Luego de que tanto a nivel internacional con la Organización Mundial de la Salud, así como a nivel nacional con la Subsecretaría de Salud, dieron por terminada la pandemia de COVID-19, el alcalde Marco Bonilla dijo que es positivo, pero que en la ciudad de Chihuahua no se bajará la guardia, sino que harán ajustes en los institutos municipales de salud. Por el Día de las Madres, la Dirección de Servicios Públicos Municipales señaló que esperan por lo menos 10.000 personas en los cuatro panteones del municipio. Y, por parte de la Policía Municipal, si usted está tomando las banqueteras y lo cacha, son 24 horas de arresto, sin importar que sea por el festejo del Día de las Madres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!